Cuba Información La llegada a la Casa Blanca de Barack Obama fue un intento de barrer bajo la alfombra el racismo enquistado en la sociedad de Estados Unidos. El mismo que ahora sale de nuevo a la luz tras el asesinato de un joven negro en Ferguson, Missouri. La sospecha del robo de un paquete de cigarrillos llevó al policía Darren Wilson a disparar seis veces, dos de ellas en la cabeza, sobre el joven estudiante Michael Brown. La impunidad del caso incendió la ira en una localidad de 20.000 habitantes. El gobierno impuso el toque de queda, ordenó la intervención de la Guardia Nacional y reprimió con violencia a los manifestantes. Muestra de que el racismo sigue impregnando la sociedad norteamericana es el éxito de una campaña de captación de fondos en apoyo de la gente de policía homicida y respaldada por el Ku Klux Klan. Washington sigue alimentando y financiando rebeliones en países incómodos para sus intereses, como Cuba, Venezuela o Bolivia. Ahora, en un hecho inédito en la historia reciente, un bloque de esos países incómodos, los de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, han exigido a Washington el respeto a los derechos humanos y se han solidarizado con la comunidad afrodescendiente de Estados Unidos. Un señalamiento, por cierto, silenciado por la gran prensa internacional. Ferguson, Missouri, representa el sur que también existe dentro de la mayor potencia económica del planeta. Por más que el establishment político y mediático lo quiera esconder debajo de la alfombra, colocando a un hombre negro en la Casa Blanca.